aqua planning os voy a contar una experiencia que tuve el otro día bastante intensa voy a decir para ser sincero iba circulando a una velocidad por encima del límite de la referencia adecuada para las condiciones empezó a llover muy 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 fuerte la velocidad del parabrisas era no saberá insuficiente el coche vamos a ver que cojo coches de alquiler llevaba con él apenas dos semanas y el automático no tiene el ritmo que tenía que tener para la lluvia intenté buscarlo en ese momento dejé de ver lo que tenía delante y luego me di cuenta más tarde que el pavimento había cambiado y iba circulando por un tipo de asfalto de estos que absorben bien la lluvia y para ser uno de estos que no lo sobre para nada resultado el coche empezó a patinar te das cuenta temáticamente que estás flotando o sea las sensaciones vas avanzando hacia allá sigues avanzando hacia allá pero el coche va apuntando hacia allá es chungo la verdad la sensación sabéis que en seco cuando se derrapa un poco en el coche tú apuntas donde quieres ir el coche te corrige lo que pasa en hielo lo que pasa en lluvia es que tienes que corregir mucho más de manera que es el coche va hacia allí tú no le tienes que decir que quieres ir para allá tienes que decirle que quieres ir para ella entonces por ejemplo ahí tengo planta recto si mi coche está yendo hacia allá y yo quiero hacia allá no voy a apuntar hacia allí lo que tengo que hacer es corregir mucho más no es el coche automáticamente va a tardar a mí me tardó entre 2 y 3 segundos no sé deciros creo que más mientras quedó sin la primera reacción iba de lado entonces automáticamente y su bomba lo notas en ese momento no tiene visibilidad delante note porque entonces el cuerpo que te da aquí o sea que empieza la inercia que llevas te empieza a corregir y en el coche lo que hizo fue empezar a derrapar entonces así en ese momento tuve que corramos al contra volantear hacia el otro sentido y bueno fueron cuatro gordas cada vez la primera tardó 23 segundos la segunda un poco menos la tercera un poco menos la cuarta un poco menos ahí va bajando de velocidad entre la tercera y la cuarta conseguí aquí que el parabrisas funcionará a la velocidad adecuada para la lluvia en ese momento vi que no me iba a pegar quiero decir iba patinando pero eran tres carriles bajando tiene un margen a la izquierda más que la derecha cero tráfico y bueno hice varios contra volanteos más rápidos y conseguí controlar el coche general cuando con situaciones así complicadas en mi cabeza es como si lo que pasa alrededor se ralentizar y tengo más tiempo para pensar entonces tuve tiempo para pensar uno me cago en la leche no llevar cámaras qué pena para ir a tener un accidente en el sentido de algo que pueda aprender o compartir como así fue y que no esté grabado en fin es un pensamiento tonto dos el coche lo cogí con seguro así que seguro se cubriría pero bueno tres iba a ver a los amigos iba a la oficina que llevo año y medio sin ver se me iba a jorobar todo no pensé que me fuera a pasar nada porque sabía que no había tráfico con estos coches aunque tengas un impacto fuerte no te pasa nada realmente quiero decir salvo que te choques de frente contra algo un árbol un muro un y sobre todo aquaplaning suena grave pero al final si vas por ejemplo a 120 por hora y haces aquaplaning sigue siendo 120 por hora lo único que cambia es que has perdido el control del coche pero el coche mantiene la trayectoria que llevabas entonces si no hay ninguna curva en general si consigues contra volantear no te vas a desviar eso se controlan muy bien los coches en aquaplaning eso sí hay que tener la buena reacción y mantener la concentración podéis ver vídeos en youtube os enlazo por aquí alguno cuando empiezas a derrapar o sea cuando quieres hacer el slalom por ejemplo lo que tienes que hacer es apuntar hacia donde quieres ir apuntar hacia donde quieres ir pero si lo vas haciendo todo el rato el coche la electrónica o sea pierde el control lo que tienes que hacer es contra volanteas para semitar contra volanteas para semitar contra volanteas qué pasa que en agua en este caso en aquaplaning no es así en aquaplaning lo que le tienes que decir al coche es que corrija más son sensaciones muy 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 intensas no sé habéis tenido alguna experiencia así serie de aquaplaning algún accidente serio alguna cosa que queréis compartir algún consejo las dos veces que he hecho aquaplaning en mi vida el pavimento era de los que no absorben agua es muy peligroso sinceramente de los que absorben agua salvo que se empiece a encharcar puedes ir a 100 o sea no pasa absolutamente nada con estos otros son muy peligrosos así que si os veis en este tipo de suelo levantar al pie porque puede ser muy peligroso y ya está es un poco lo que os quería comentar mi experiencia con aquaplaning como decía no sé si vosotros tenéis otra si os ha pasado algo espero que no obviamente si habéis aprendido algo alguna algo que queráis compartir que pensáis que pueda ser de ayuda para otros pues bienvenido sea vale bueno un abrazo